Bueno, hoy voy a enseñar un poco cómo es las instalaciones, cámaras llamadas, bueno, y donde pasamos casi todo el tiempo antes de empezar a competir. Y os explico un poco. Aquí el autobús este que viene, es el que viene de los hoteles, nos deja donde se va a parar, en la cama aquí. Una vez que pasa la barrera se para, suelta a los atletas, responsables, todos los que vienen del hotel, y los atletas y entrenadores, pues nos vamos a la zona que tienen los oficios, que es para donde vamos ahora. Zona que tienen los oficios, los médicos, pistas del antevento, que aquí solo se puede acceder pues atletas, entrenadores, responsables y bueno, todo el que tenga acreditación para entrar aquí. Entramos a esta zona, que es la zona del oficio, cada país tiene un stand, aparte los carteles de estos rojos son oficios que pone la organización, por si algún país pues no trae fisio, fisioterapia y eso. Aquí están los oficios de la organización, son estos chicos de blanco. Vamos a pasar al stand de España, donde están los oficios, médicos y bueno, algún que otro atleta descansando. En este caso es la zona de tarde del viernes y está pues Isabel Macías en el oficio y Tony Abadía descansando. Aquí están los dos que le toca correr hoy, aunque no se ve muy bien, porque no hay luz. Y después en esta parte de aquí tenemos una televisión donde se pueden ver las competiciones que están habiendo ahora en pista y demás. Todas estas zonas más grandes, vamos ahí en dirección a donde está la cámara llamada y vemos todos los stands de todos los países. Nosotros estamos aquí en los primeros y bueno, cada país tiene un stand y bueno, creo que son ciento y algo de países, pues es bastante largo. No sé si era muy bien, porque la verdad que han puesto poca luz aquí y yo creo que puede ser sobre las ocho de la tarde así y bueno, pues aquí a las ocho de la tarde ya es noche cerrada. Aquí seguimos con los stands, los stands donde están los oficios de otros países y los médicos, otra pantallita, porque el resto de los países los equipos. Seguimos por aquí. Los países como vemos, pues cada país pues le pone un identificativo, bien lo pinta, por una bandera, una pegatina, cualquier cosa. Este es el país organizador, Polonia. También una cosa que tienen acceso al oficio es, hay neveras cada pocos metros con hielo, que bueno, pues es muy común en nosotros para recuperar utilizar el hielo y eso. Ahora vamos a pasar a la cámara llamada, que aquí solo dejan pasar a entrenadores y atletas. Aquí no puede pasar el fisio, ni el médico, ni nada, solo entrenador y atleta. Nos piden la acreditación para entrar y esta es la zona de calentamiento. No es muy amplia para hacer solo técnicas y algo de movilidad y poco más, porque bueno, para robar ahora mismo, aunque parezca mentira, tiene poco tránsito. Esta mañana había muchísimo más. Aquí tenemos una pantalla gigantesca para ver, para bueno, los entrenadores que están aquí y que no pueden ver en la pista porque están con algún atleta, pues pueden ver el, bueno, pues el campeonato, las pruebas que van habiendo y demás, por si tienen algún que otro atleta. Después vamos a ir ahora donde entra la primera cámara llamada. Cuando se va acercando la hora, en carrera suele ser media hora antes, pues nos llevan a la primera cámara llamada para reunir a todos los atletas que tocan en la serie o en la final o lo que toque, todos los atletas de la carrera, y se entra por aquí. Esta es la primera cámara llamada. Que ahora mismo a nosotros nos dejan entrar sin competir, no sé por qué, pero bueno. Y os voy a enseñar un poco la primera cámara llamada si me dejan, si no me echan para atrás. Primera cámara llamada, lo único que hacemos es nos sentamos, nos reúnen, vemos que estamos todos y nos llevan a la segunda cámara llamada, que es donde nos ponemos los clavos y, bueno, pues ya hacemos un pequeño calentamiento. Aquí hay algunos chicos. Tenemos a Chambel. Este es el cuarto de baño. Estos son los chicos de 60. Y bueno, pues aquí están esperando a que lleguen todos para pasar a esta parte que están enfocando ahora, que es donde está la segunda cámara llamada. Vamos ahí que nos van a echar en breve. Vamos otra vez para afuera y voy a enseñar una cosa que se me ha pasado. Para que ninguno se despiste nos ponen un cartelito, pues avisándonos en cámara llamada a tal hora de... Bueno, ahora lo explicaré mejor. Mira, este es el panel que os digo. Que pone, pues bueno, pues la serie de 1500 de mujeres, la primera serie de la cámara llamada se cierra a las 7. Y después cuando se vaya acercando la hora, cuando sean las 7 menos 2 minutos o menos 1 minuto, pues lo iluminan en rojo avisando de que es la última llamada. Que bueno, nos meto un poco de prisa para que vayamos, si falta alguien, pues que vayamos... vayamos para la cámara llamada y eso. Ya mañana quizás con mejor tiempo, pues os enseño un poco donde calentamos, porque ya te digo, para rodar aquí es un poco complicado, porque vemos algún atleta que está rodando, pero bueno, es muy complicado rodar aquí, porque hay muy poco espacio, mucha gente, sobre todo cuando te encuentras con velocistas que están haciendo salidas, es muy complicado rodar aquí. Yo personalmente esta mañana he calentado afuera, y bueno, mañana cuando haya más claridad, pues enseñaré un poco el sitio donde calentamos. ¡Suscríbete al canal!